Límite la función Dice, si es continua, está definida así Es continua o no es continua Pues hago, sustituyo al menos dos aquí Menos cuatro Por la izquierda y por la derecha ¿Ves? Ya estoy cruzando Que no, aprender de la muchacha Menos cuatro es continua, ¿vale? ¿Cuánto ha tardado? He contado que me está poniendo el fábrico De segundo bachillerato de acceso a la mayoría de 25 A la universidad Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!